PESTA RÁPIDA PARA CYBERTRON 21 TRANSFORMERS WAR FOR CYBERTRON NETFLIX STRAIGHT FACE Un redeco del sitio refractor en color azul y rojo basado en uno de los tantos repintados de bicho de séptico que aparecieron en la serie de netflix a diferencia de otros lanzamientos de esta línea aquí si nos ofrecen algo diferente y que vale la pena si es el mismo molde pero es otro personaje una nueva paleta de colores bastante atractiva y ese azul metalizado es hermoso en mal muy buenos acabados para serles sincero así es no sólo compré uno sino tres copias de scrapers y no porque sea una golosia sino para armar un ejército con este molde recordemos que refractor por llamarlo de alguna manera es el robot genérico más representativo de los de sépticos por algo decidieron usarlo para la estatua en homenaje a los caídos junto al autobot cojo y por supuesto también para poder formar el modo cámara ya para finalizar les mostramos cómo luce el modo cámara con tres copias de esta figura y por si se lo preguntaban scrape face también tiene el problema de marcas de estrés en el orificio donde se conecta el trípode ya con esto podemos confirmar que todas las variantes de este molde la de color ánimo color juguete día de este vídeo sufren de lo mismo una verdadera pena esto fue vista rápida para saber otro 21 no olviden seguir a nuestra página de facebook seguir nuestro blog y de suscribirse a nuestro canal de youtube nos vemos y